En su calidad de gobernador del estado, David Monreal manifestó que buscará una estrategia para recuperar en la manera de lo posible la zona natural afectada por el incendio registrado en Mazapil y Concepción del Oro. Los daños de incendios son daños irreparables, sobre todo porque luego es contra el ecosistema. La vida no tiene valor estimado o cuantificado, lo puedes hacer en lo material, la vida y lo que contribuye un árbol, un arbusto, un opal. La naturaleza es de lo más bello y de lo mejor que tenemos, entonces cuando sucede un incendio como el que padecimos, que gracias a la naturaleza y la bendición de Dios se pudo sofocar, eso hay que decirlo en la verdad, aunque ya se habían contratado helicópteros para sofocar, pues no era suficiente, pero bendito Dios llegó el agua y se pudo controlar. Lo que vamos a hacer y lo que puedo ofertar es que vamos a contribuir para hacerle bien a la naturaleza para ir a recomponer, restaurar, pero es difícil que vayas a la reparación de daño porque es muy complejo. David Monreal recomendó a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para que las altas temperaturas y próximamente las lluvias no afecten de manera considerable el entorno de sus familias. Bueno, pues que cuidemos, estamos en temporada de incendios, es una temporada de calor muy fuerte, calores no vistos, atípicos, hemos registrado municipios que han tenido temperaturas de 39 grados y luego el efecto lupa y si a ello le agregan que en ocasiones también la imprudencia, los incendios, las fogatas, las colillas de cigarro, algunas cosas que por fortuna creo que esas son cada vez menos, sin embargo la recomendación sería que todos, todos cuidemos nuestro medio ambiente, que nos cuidemos, que estemos atentos a los siniestros en los próximos días. Voy a dar a conocer el plan de previsión y contingencias para esta temporada que se asignan también ya en menos de un mes de las aguas, de las precipitaciones pluviales, de que estemos atentos, no estamos ajenos a cualquier incidente o contingencia como sucedió en días pasados en esta parte de Zacatecas, en Mazapil y Concha del Oro, a las que vamos a tener que trabajar mucho las empresas mineras, los ayuntamientos, el gobierno del estado para poder ir a la recuperación. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.